En este video te voy a enseñar cómo con solo 5 pasos puedes tener siempre un low end perfecto en tus mezclas. Y partamos definiendo qué es el low end. Para mí, son las frecuencias que están por debajo de los 200 Hz aproximadamente, y me gusta dividirlas en dos. Bajos de los 200 a los 80 Hz aproximadamente, y subbajos de los 80 Hz hacia abajo. Y si tus parlantes no reproducen por debajo de los 100 Hz, o tu pieza no está acondicionada acústicamente, esto se hace un poco difícil. Yo para solucionar en parte este problema, hago dos cosas. Uno, uso audífonos cuando estoy trabajando en estas frecuencias. Y dos, corto todas las frecuencias por encima de los 200 Hz aproximadamente, para poder concentrarme bien en el low end y así tomar decisiones más certeras. Te muestro cómo lo hago. Voy a poner un ecualizador al final de nuestra cadena en el mix bus, y voy a ir cortando los agudos hasta llegar aproximadamente a los 200 Hz. Y como te dije anteriormente, de esta forma puedo tomar decisiones mucho más certeras porque estoy escuchando exactamente lo que está haciendo cada instrumento en mi low end. Y una vez que ya esté contento como esté sonando, voy a sacar este plugin. Bueno, y lo que acostumbro ver al partir una mezcla es primero ver los niveles de cada instrumento y después trabajar los paneos. Para después empezar a trabajar en mi mix bus. Y es aquí donde yo empiezo a darle forma al low end que va a tener mi canción. Y por eso yo parto poniendo mi mix bus, un ecualizador, y esta vez yo voy a usar un Pultec para que todo suene un poco más cálido. Y lo que me gusta hacer es subir la ganancia de forma exagerada para poder escuchar bien lo que estoy haciendo. Y luego seleccionar la frecuencia que vamos a usar. Siempre comparo y elijo la frecuencia que me hace sentir mejor. La frecuencia que más me gustó en esta ocasión fueron los 60 Hz. Siento que el bombo y el bajo agarran el cuerpo que la canción necesita. Pero ¿cómo saber cuánto bajo ponerle a tu canción? Y es súper fácil. Usa una referencia que a ti te guste. Impórtala en la sesión y aplica la técnica que te expliqué. Ponle a tu referencia y a tu mezcla el mismo ecualizador que te expliqué al principio cortando todos los agudos. Y anda comparando tu mezcla y tu referencia. Y si tu referencia tiene menos bajos, bájale los bajos a tu mezcla. Si tiene más, obviamente súbele. Lo otro que hago mucho en mis mezclas es dejar que la energía, sobre todo el low end de la canción, vengan del centro. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Quiero que las frecuencias debajo de los 80 Hz vengan solamente del medio. No quiero que esté a los lados, en el left y en el right de mis parlantes. Y para eso puedo ocupar este plugin de Brainworks, activo la opción de Mono Maker y lo subo hasta llegar aproximadamente a unos 80 Hz. La otra opción sería usar un ecualizador como el Pro Q3, poniendo un high pass filter, pero solamente en el side. Y subir hasta los 80 Hz. Con esto estoy quitando de los 80 Hz hacia abajo a los lados. Muchas veces me gusta apretar el low end y siento que la frecuencia debajo de los 20 Hz me está ensuciando la mezcla. Y lo que hago es poner un high pass filter en los 20 Hz aproximadamente. Y después de todo eso, es donde yo parto viendo los instrumentos de forma individual. Por lo general, parto con el bombo y me gusta dejarlo entre los menos 10 y menos 12 dB. Después, una vez más, pongo el ecualizador en el mix bus, cortando todo desde los 200 Hz hacia arriba aproximadamente. Y voy subiendo el bajo a poco hasta tener la cantidad que a mí me guste o si no, algo muy similar a una referencia que pueda usar. Después de esto, saco el ecualizador y sigo trabajando de forma normal. Voy poniendo todos los instrumentos que faltan. Ahora escucho y analizo bien el bombo y el bajo y veo qué características tienen. Para que el bombo y el bajo no choquen, voy a intentar que el cuerpo del bombo venga de una de las dos mitades del low end. Puede ser de los subbajos y la otra mitad, quiero que lo ocupe el cuerpo del bajo. Acá podemos ver que el cuerpo del bombo está en los 60 Hz aproximadamente. Y lo que voy a intentar hacer es potenciar nuestro bajo un poco más arriba de eso. A lo mejor por los 100 o los 120 Hz. Con esto, no ocupo el mismo espacio que está ocupando el bombo y así los dos se pueden complementar muy bien. Incluso hay veces que le podría sacar al bajo un poco de 60 Hz para darle más espacio al bombo. Pero en este caso no es necesario. Pero hay veces que la ecualización no es suficiente o no es la mejor solución. Para esos casos me gusta usar un sidechain del bombo con el bajo. ¿Y qué es esto? Esto significa que cada vez que pegue el bombo, el bajo se va a comprimir y va a bajar su volumen para darle paso y darle espacio a nuestro bombo. Para eso podemos ocupar este plugin, el Kickstarter 2 de Nick Romero o cualquier compresor. Y lo que vamos a hacer es mandar nuestro bombo por un bus hacia la entrada de nuestro plugin que está en el bajo. Y insisto, esto lo que va a hacer es que cada vez que pegue el bombo, el bajo se va a atenuar un poco. Y escuchemos lo que está haciendo. Ahí podemos escuchar que cada vez que pegue el bombo, el bajo desaparece. Y puede sonar un poco exagerado, pero haciéndole un par de ajustes va a sonar mucho más natural. La idea es que este efecto pase desapercibido. Ahí me parece mucho mejor. Y lo otro que siempre recomiendo hacer para que nuestro low end sea más limpio, es sacarle todas esas frecuencias bajas de los otros instrumentos que nos son necesarios. Por ejemplo, el low end en nuestras guitarras acústicas. Y como siempre, si quieres seguir aprendiendo de mezclas y otras cosas parecidas, te recomiendo ver estos dos videos.